y bendiciones a cada uno de ustedes este jueves 7 de noviembre del 2019 gracias por abrir las puertas de su hogar aquí estamos nuevamente compartiendo este evangelio diario gracias por ayudar a compartir estos vídeos y el evangelio de hoy lo vamos a encontrar en lucas 15 de los versículos 1 al 10 lo vamos a leer sólo del 1 al 7 y dice así la oveja perdida los publicanos y pecadores se acercaban a jesús para escucharle por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí ese hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos entonces jesús dijo esta parábola si algunos de ustedes pierde una oveja de la 100 que tiene no dejará las otras 99 en el desierto y se va a buscar de la que se le ha perdido hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alegrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que vuelve a dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse palabra del señor hermanos todos sabemos que jesús vino aquí por los pecadores por nosotros por mí y por ti esa era la misión de él venir a evangelizar y hablarnos del amor del padre yo recuerdo cuando yo me alejé de dios yo siempre crecí en una fe católica pero hubo un momento que dejé de ir a misa de dejar de interesarme por las cosas de dios pero gracias a dios él me encontró así es que déjate encontrar por dios porque dios dice que él hace una fiesta especialmente para ti para mí cuando nosotros nos dejamos de encontrar hermano el señor quiere que nosotros andemos con él él se pone triste cuando nosotros nos alejamos cuando nos salimos de esa de corral como dice estas 99 que se perdió él quiere que nosotros nos dejemos encontrar de que regresemos a él hermano si tú te sientes que realmente has pecado mucho a dios no le importa porque yo sigo pecando pero antes era demasiado pero ahora gracias a dios el señor me ha encontrado y sigo perseverando así es que yo te pido que ayudemos a jesús a encontrar más para que conozcan al padre que dios te bendiga y la virgen te proteja